Bueno, pues un partido como sabíamos complicado, contra un rival que estábamos los dos ahí un poco en la puja, de nervios, que llevábamos tiempo ya sin verles, porque llevan 23 días y a lo mejor al principio del partido les ha faltado un poco de ritmo de partido. Nosotros a la hora de jugar el último día teníamos algo más, yo creo que la primera parte hemos estado bien, pero mal en el rebote defensivo, muy mal en el rebote defensivo, no lo hemos controlado y eso nos ha provocado nueve puntos después de tres rebotes ofensivos con triple y que nos hacía estar con un marcador de 4 o 5 arriba, cuando a lo mejor teníamos que ir un poquito más, porque habíamos hecho unas buenas defensas. En la segunda parte, al inicio del tercer cuarto, ha sido un poco la misma sintonía, estaban aguantando un poco por el rebote defensivo, en el momento en que lo hemos cerrado un poco mejor hemos sido capaces de controlar un poco el partido y bueno, como sabíamos, pues Obradoiro que se engancha a los partidos y que van a luchar hasta el final. Hemos llegado a un final ajustado, creo que hemos estado muy bien en las pérdidas, esto nos ha compensado un poco el mal rebote ofensivo que hemos tenido y al final hemos sido capaces de sacar una victoria importante para nosotros. ¿Preguntas? Esta incertidumbre que hay entre los partidos, que si se juega o no se juega, que si hay muchos suspendidos, también está afectando al desarrollo del juego y sobre todo al rendimiento de los equipos, ¿qué es usted? Bueno, pues hoy hablaba con Moncho, preparamos los partidos, nosotros hemos preparado tres partidos que se han suspendido. Bueno, hay que jugar, hay que intentar mantener la normalidad y está claro que lo primero es la salud, pero tenemos que intentar jugar. Está claro que va a haber momentos en los que jugaremos y el COVID nos puede pasar una mala jugada. Hoy nosotros teníamos una baja que era la de Stefan y Alex y Tomeu vinieron directamente a Obradoiro sin haber entrenado. Obradoiro tenía todos, bueno, otro día pues nos tocará a nosotros tener alguna baja más. Bueno, hay que intentar, por eso es importante intentar sumar los máximos partidos posibles y hoy pues es una victoria importante para nosotros. ¿Y esta victoria todavía le da posibilidad de llegar a la Copa del partido? Bueno, esta victoria lo que nos da es la confianza para seguir trabajando, ¿no? Hay que ser realistas, nosotros sabemos de dónde venimos, tenemos ahora mismo cuatro victorias seguidas, pero ahora el próximo partido es un rival complicado. Ahora mismo, tal como está esto que has comentado tú del COVID, tenemos que vivir casi día a día o hora a hora, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa mañana. Entonces, lo importante es tener dureza mental y sobre todo seguir trabajando. Gracias. ¿Más preguntas? Gracias.